en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y catorce y vamos a continuar con el comentario de Danira Caminero. Gracias Elvin y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana y hoy yo voy a hacer un comentario breve y es a modo de alerta y sugerencia o como lo quieran ver al Ministerio de Salud Pública. Yo siempre traigo aquí esos temas porque le doy mucho seguimiento y a veces uno pudiera pensar que en salud pública no están en lo que tienen que estar. Hay una situación preocupante en la provincia de Barahona. A inicios de mes se anunció, se denunció un brote de una diarrea, una diarrea aguda que está afectando a los comunitarios, a los municipios por allá, a los residentes en Barahona específicamente personas de la ciénega en Barahona. Ayer lamentablemente leía la información de que fallecieron seis personas a causa de ese brote de diarrea aguda. El Ministerio de Salud Pública supuestamente a inicios de mes fue a la provincia, hizo un levantamiento y han descartado el tema del cólera. Se han estado haciendo las investigaciones y se dice que parte de lo que está pasando en Barahona, en estas comunidades, en la localidad de la ciénega, es por una situación de un acueducto. La directora de gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública indicó que este brote de diarrea aguda pues surgió luego del colapso del acueducto San Rafael que afectó a 100 metros lineales de tubería y por ende contaminó el agua y que aún mantiene el 30% de la población sin agua potable en esa comunidad de Barahona. Eso fue a inicios de mes, eso fue el 5 de noviembre, hace 10 días, 11 días. Pero ayer vemos la información de que murieron seis personas. Y uno se pregunta qué es lo que está pasando, porque no es posible que en 2023 estén muriendo personas por diarrea. Yo espero y quiero pensar que no es que el Ministerio de Salud Pública está ocultando información con relación a lo que está pasando ahí, porque ha quedado demostrado que cuando manipulan la información, cuando tratan de ocultar la información, entonces sale a la luz la realidad y eso le genera una mayor crisis. Siempre he dicho aquí que la transparencia es lo mejor ante la gestión de una crisis. Entonces en momentos en que aún se están muriendo personas por dengue, porque hay que decirlo, hace dos días murió una niña, se siguen muriendo personas por dengue, pero están saliendo de esa crisis que le generó el dengue al gobierno, entonces ahora tiene nueva vez el Ministerio de Salud Pública una crisis. Una crisis por un brote de diarrea aguda que ellos han dicho que no es cólera y yo espero que sea así, que no sea cólera y que lo que esté pasando ahí, porque todavía murieron seis y hay ocho personas gravemente hospitalizadas. No se sabe lo que es, se dice que es una diarrea aguda, dicen que no es cólera, pero ¿qué es? ¿Por qué se están muriendo? ¿Cuál es el protocolo para manejarlo? Hace falta información en lo que está pasando en Barahona, hace falta que el ministro baje a Barahona a ver qué es lo que está pasando, o que mande a la vicepresidenta si él quiere, que era en un momento la que encabezaba el gabinete de salud, pero hay que decir lo que está pasando para saber cuál es el tratamiento que se le va a dar, porque no es posible que esté muriendo gente por una diarrea, una diarrea aguda como le están diciendo. Entonces si es cólera, dígalo, para que la gente sepa y tenga las precauciones del lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Queremos saber. Necesitamos ver la acción del Ministerio de Salud Pública, que lamentablemente es un ministerio que está trabajando de manera reactiva. Todas las semanas tenemos que venir aquí a exponer temas y situaciones delicadas que están pasando. Y no es politiquería, no es politizando. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de un tema que le está afectando a gente y que ya está cobrando la vida de personas. Seis muertos y ocho personas que están graves por un bendito brote de diarrea aguda que no debería suceder, que una gente, una persona no debería morir por una diarrea aguda, porque eso quiere decir que no hay un protocolo, que hay un descuido, que los están dejando deshidratarse. O sea, no se sabe lo que es, no le están dando el tratamiento. Y cómo es posible que once días después que se destapó esta situación, no le sepan decir al país qué es lo que está pasando en Barahona. Entonces, al ministro, que no lo sentimos porque de verdad uno ni siquiera se recuerda cómo es el timbre de voz de este señor, porque es que no tiene presencia, no da la cara, no habla. Entonces, al ministro que baje con una comitiva a Barahona, que vaya a Barahona y que investigue lo que está pasando y que no deje que esta crisis se le salga de las manos. Van seis muertos, lo que pasa es que la gente anda en bochincha en las redes, anda hablando de otras cosas y no se detienen a ver esas pequeñas noticias que resaltan los medios, pero que están ahí, que es una realidad y que puede seguir creciendo si no se le presta la debida atención. Lo que está pasando en Barahona es de preocuparse. Ante la situación del acueducto de San Rafael, gracias a Dios que ya el INAPA y Obras Públicas han ido a tratar de resolver ese tema del acueducto porque hay comunidades que están sin agua potable y sabemos que para situaciones como esta es vital el agua potable. Entonces hoy yo quería dedicarle unos minutos a este tema porque es de preocupar lo que está pasando en Barahona. Ayer ya ascendió a seis muertos por este tema de esta crisis de diarrea aguda y esperemos que esos ocho que están hospitalizados pues tampoco no se cuenten en esas estadísticas negativas. ministro de salud, póngase las pilas, no podemos estar reaccionando a cada crisis que sale, cada semana un tema, no. Si salió una información de un brote, vaya y actúe, manda una comisión, actúe a tiempo y no espere el escándalo a los medios, no espere los muertos para salir a reaccionar. Vaya usted mismo y no espere la crisis y entonces va a ponerse la bata y salir con un fotógrafo, un camarógrafo a mostrar que usted sí está trabajando. Vaya desde el inicio y evítese la crisis porque de verdad lo que está pasando con esta administración, con el tema de salud, da mucho que desear. Hasta ahí lo dejo. Gracias. 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 Gracias.